Hoy en Nuestros Titulares, estos son Nuestros Titulares, siguen los lanzamientos de misiles del ejército ruso contra objetivos ucranianos. Las fuerzas armadas rusas tomaron la parte sur de Rabotino. Las tropas de Kiev han perdido poco más de 31 mil militares desde el inicio de las hostilidades en febrero de 2022, declaró este domingo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante una conferencia de prensa. En esta guerra han muerto 31 mil militares ucranianos, 31 mil ucranianos. Eso duele mucho, pero no puedo decirles cuántos han resultado heridos, porque entonces Rusia sabría cuántos han abandonado el campo de batalla, no puedo decirlo. Después de la pérdida de Abditka, el ejército ucraniano utiliza activamente los sistemas de lanzamiento múltiples de cohetes de largo alcance Himars para arremeter contra Donetsk, informó en las últimas horas el jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Puchilín. Ministerio de la Defensa Ruso muestra cómo funcionan los sistemas de misiles rusos Bug M3. Se desarrolla un caza ruso de sexta generación. Dos bombarderos estratégicos supersónicos B-1B Lancers de las fuerzas aéreas estadounidenses aterrizaron en el aeropuerto de Kallax, en Lulea, a primera hora de la mañana de este viernes en Suecia. Dinamarca pone fin a la investigación sobre el sabotaje al gasoducto Nord Stream en el Báltico. Krenlim expresa estupor y rechaza el cese de la investigación de la explosión en el Nord Stream. Pekín condena las últimas acciones de Estados Unidos que emite sanciones a empresas chinas por sus lazos con Rusia. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo. Avanzamos con más información. Oído amigos a lo que está titulando el diario Avia.pro. En las últimas horas se dice que los aeródromos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los depósitos de misiles fueron afectados por la dura arremetida de la artillería de las Fuerzas Armadas Rusas que llevaron a cabo una serie de lanzamientos de misiles contra objetivos en las regiones de Kharkov y Nipropetrovsk. Según el informe, se dice que ha sido destruido un lote de cohetes destinados a las Fuerzas AFU y han alcanzado instalaciones de producción de drones ucranianos. Según la información de inteligencia de la Federación, dicen los editores del diario Avia.pro, los ataques se llevaron a cabo con misiles balísticos tácticos cuyo objetivo eran almacenes con misiles OLCA MLRS o HIMARS en la región de Kharkov. Además, la información puntual dice que como resultado de la operación fueron atacados los sitios de producción de drones en la empresa Jusmas en la región de Nipropetrovsk, así como un aeródromo de bombarderos U-24M y un almacén de municiones. Las acciones provocaron repetidas explosiones en los almacenes después de los impactos de misiles, lo que indica la alta efectividad de los ataques. Además de esto, se está informando que dos cazas ucranianas MiG-29 fueron eliminados en el aeródromo de Kanatobo, en la región de Kirovograd, lo que subrayaría la efectividad de la operación militar rusa para neutralizar el avance de las unidades ucranianas, según el diario Avia.pro. De otro lado, se está informando que también habría un deterioro en la capacidad de los sistemas de defensa aéreas ucranianos para hacer frente a los misiles rusos entrantes, a pesar de las declaraciones desde KIF sobre el alto porcentaje de drones y de misiles derribados. La parte ucraniana admitió recientemente su incapacidad para derribar una parte importante de las armas de ataque por parte de la Federación Rusa. De otro lado, las fuerzas rusas tomaron la parte sur de Rabotino, dicen medios celdados. Según este informe, el ejército de la Federación logró establecer el control sobre la parte sur de la aldea de Rabotino, ubicada en la línea al frente de Zaporozhye, informó Vladimir Rogov, quien funge como el jefe del movimiento público de Zaporozhye. La misión es parte de los combates generalizados en la región, donde las fuerzas del Kremlin estarían avanzando para expulsar o alejar las tropas ucranianas de posiciones claves allí en esta zona. Rogov dijo que las tropas rusas avanzan hacia el centro de Rabotino, haciendo retroceder activamente a la línea ucraniana, según él han tomado posiciones defensivas en la parte norte del pueblo. La liberación de Rabotino metro a metro reflejaría lo difícil y lo complejo de las tareas que afronta el ejército ruso y la parte ucraniana que se enfrentan en la defensa de la profundidad de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Rogov señaló anteriormente que la iniciativa de las batallas por esta zona a la que estamos haciendo alusión Rabotino, la tiene el ejército ruso mencionando el apoyo que hay de las brigadas de asalto con artillería y la aviación de la primera línea. Según el gobernador de la región de Zaporozhyev, Benny Balitsky, también habló sobre la situación en Rabotino y dijo que los combatientes rusos continúan su ofensiva, causando pérdidas grandes a las tropas ucranianas tanto en mano de obra como en equipo militar. Según las palabras, el enemigo perdió miles de soldados y una gran cantidad de material en la zona. Las tropas de Kiev han perdido más de 31.000 militares desde el inicio de las hostilidades en febrero del 2022, declaró este domingo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante una conferencia de prensa. Según el mandatario, son 31.000 ucranianos que han caído en esta guerra, sin embargo, cada una de las bajas es una pérdida significativa para nosotros, dijo Zelensky. En esta guerra han muerto 31.000 militares ucranianos, 31.000 ucranianos. Eso duele mucho, pero no puedo decirles cuántos han resultado heridos, porque entonces Rusia sabría cuántos han abandonado el campo de batalla. Al mismo tiempo, se negó a nombrar el número de soldados ucranianos que han sido heridos, argumentando que Rusia no sabría cuántos abandonaron el campo de batalla. Y Volodymyr Zelensky dijo que decenas de miles de civiles habrían caído en las regiones ocupadas por Rusia, sin decir la cifra exacta de los heridos de combate. Después de la pérdida de Avnitka, el ejército ucraniano comenzó a utilizar activamente los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes de largo alcance Heimars para arremeter contra la ciudad de Donetsk. Es lo que está exponiendo el jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Puchilin, y lo dijo en el canal de televisión Rosilla 24. Esta táctica fue posible debido al hecho de que la artillería tradicional de las tropas ucranianas no han podido llegar a la ciudad después de la pérdida del control de Avnitka. Sin embargo, dice el funcionario, el enemigo está utilizando costosas armas occidentales, incluyendo los Heimars, de largo alcance y realizando ataques selectivos contra Donetsk, enfatizó Puchilin. Más informes del Ministerio de la Defensa de Rusia dice que el equipamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante una operación militar especial, el cazabombardero ruso Su-34 llevó a cabo un lanzamiento de misiles contra la acumulación de mano de obra y equipo enemigo en dirección a Kupiansk, es lo que está diciendo el informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. Según el comunicado del departamento, el ataque aéreo se llevó a cabo con bombas aéreas altamente explosivas equipadas con un módulo universal de planificación y corrección que permitió alcanzar objetivos aéreos con gran precisión. Según el ente Kastrense, durante la misión de combate, la tripulación del cazabombardero Su-34 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas realizó un ataque aéreo con bombas aéreas altamente explosivas con un módulo universal de planificación, corrección para la localización de personal y blindado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, destaca el Ministerio de la Defensa. También el ente Kastrense aclaró que como resultado de esta acción de precisión, los objetivos identificados para el ataque fueron eliminados. Después de completar la misión de combate, el avión regresó al aeródromo sin pérdidas, dice el comunicado del Ministerio de la Defensa, que presta especial atención a las capacidades de las municiones de las bombas aéreas altamente explosivas, aumentando significativamente la eficacia de las misiones de combate y la seguridad del personal de vuelo, dicen los editores del diario SlavoAvia.pro. Los sistemas de misiles rusos Buk-M3 continúan brindando defensa antiaérea a las unidades que participan dentro de la operación militar, destruyendo drones, misiles proyectiles de propulsión a chorro y otros medios de ataque de las fuerzas ucranianas. Lo que dice la publicación del Ministerio de la Defensa ruso, explicó este lunes cómo actúan los equipos en las operaciones que llevan a cabo las unidades de defensa antiaérea en la dirección de Kupyansk. Estos sistemas de misiles antiaéreos funcionan bien contra todo tipo de objetivos, especialmente contra los nuevos que suministran al enemigo los objetivos de alta velocidad, son la prioridad, detalló el jefe de dotación de un sistema Buk-M3. Asimismo, señaló que, por regla general, el sistema Buk gasta un solo misil para destruir su objetivo, a excepción de aquellos proyectiles especialmente grandes y de alta velocidad, como los misiles balísticos Toscau. La propia máquina busca el objetivo, lo reconoce, lo captura y luego lo proporciona con información inmediata. El operador no necesita sentarse a mirar la pantalla, añadió. En las últimas horas se conoce que se está desarrollando un caza ruso de sexta generación. El desarrollo de un avión de combate de sexta generación avanza activamente en Rusia, confirmó el director científico del Instituto Estatal de Investigaciones del Sistema de Aviación, GONIAS, académico de la Academia de Ciencias de Rusia, Ebenifedesov. Este ambicioso proyecto supone la creación de una plataforma de aviación capaz de afrontar los retos futuros de conflictos armados, manteniendo un formato tripulado completamente con capacidad de inteligencia artificial. Según la entidad, actualmente estamos pensando en el concepto de un avión de sexta generación, realizando investigaciones exploratorias, intercambiando opiniones con expertos militares. La aviación tripulada permanecerá siempre, porque nadie ha superado todavía el cerebro humano. Estoy convencido de que no se puede excluir al hombre de una operación de combate, señaló Fedosov en una entrevista con TAS. Se espera que el nuevo avión entre en servicio con las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia en el 2050. Una característica especial del prometedor avión de combate será su capacidad de cooperar con vehículos aéreos no tripulados, lo que permitirá resolver eficazmente misiones de combate en el ámbito de los sistemas de defensa aérea, minimizando los riesgos para la vida de los pilotos. El énfasis en preservar los aviones tripulados en la futura flota de la aviación de Rusia resalta la importancia, dice en el informe, del factor humano, las capacidades únicas que proporciona en la gestión de los sistemas de combate de complejos y el enfoque del desarrollo distingue el programa ruso de los proyectos norteamericanos, donde se está explorando activamente las capacidades de las plataformas de combate totalmente autónomas. Dos bombarderos estratégicos supersónicos B-1 Lancer de las Fuerzas Aéreas estadounidenses aterrizaron en el aeropuerto de Calax, en Lulea, a primera hora de la mañana del viernes, tras un vuelo sin escala desde la base aérea de Ellsworth, en Dakota del Sur. Aún no se ha precisado cuánto tiempo permanecerán los bombarderos en el norte de Suecia. Sin embargo, una breve nota de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, afirma que los aviones son seguidos por personal de apoyo y se integrarán en las Fuerzas Armadas Suecas. Esto significa que los aviones no se irán pronto. Es probable que los bombarderos estadounidenses permanezcan en el norte para los ejercicios Stixfast Defender, incluido el Nocti Response, que pronto comenzará. La Fuerza Aérea de Estados Unidos dice que las tripulaciones de los bombarderos trabajarán con socios internacionales para sincronizar las capacidades. El despliegue de bombarderos en Suecia se produce mientras el primer ministro Ulf Christensen se encuentra en Budapest, allanando el último camino para la aprobación húngara del ingreso de Suecia a la OTAN. Esta es la segunda vez que los bombarderos estratégicos de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses aterrizan en la base aérea de Kallax. La primera vez lo hicieron en junio del año pasado. Fueron dos aviones en despliegue avanzado en el Reino Unido los que hicieron una breve visita al norte de Suecia. A principios de marzo comienza el ejercicio Nordic Response, dirigido por Noruega con unos 20.000 soldados de 14 países. Si todas las ratificaciones van según lo previsto en Budapest y luego en el Parlamento Sueco, la respuesta nórdica será la primera en la que Suecia participe como miembro de la OTAN, no como nación asociada. Un elemento central de la respuesta nórdica consiste en entrenar la defensa fronteriza, el movimiento del material militar entre las zonas más septentrionales de Noruega, Suecia y Finlandia. Nordic Response será el mayor ejercicio de la OTAN dentro del círculo polar ártico desde la Guerra Fría. Las fuerzas aéreas participarán activamente. Con 100 aviones de la Fuerza de la costa norte de Noruega estarán activos 50 submarinos, fragatas, corbetas, portaaviones y diversos buques anfibios, informan las Fuerzas Armadas Noruega. Antes de la respuesta nórdica, la Fuerza Aérea Finlandesa llevará a cabo el ejercicio Hankey 24 desde las dos bases aéreas finlandesas de Tikakoski y de Basquilla y Robianemi en Laponia. Otros aviones de la OTAN no participarán, pero la Fuerza Aérea Finlandesa dice que sus casas también operarán desde Calax en el norte de Suecia, dice el informe de Galaxia Militar. Dinamarca pone fin en la investigación sobre el sabotaje al gasoducto Nord Stream en el Báltico. La Policía de Dinamarca anunció el cierre de la investigación sobre las explosiones registradas en septiembre del 2022 en el gasoducto Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico, un sabotaje que provocó una gran fuga en la zona tan solo siete meses después del inicio de la invasión rusa en Ucrania. Las fuerzas de seguridad han afirmado en un comunicado que la investigación, llevada a cabo de forma conjunta por la Policía de Copenhague y el servicio de la Policía de Inteligencia de Dinamarca, permiten descartar la existencia de un delito por la vía penal. Por su parte, el Kremlin expresó rechazo y estupor por el cese de la investigación de la explosión del Nord Stream. La decisión de Dinamarca de cesar la investigación en torno a la explosión en el gasoducto Nord Stream en el Báltico es absurda y causa estupor, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La situación en este caso es evidente, que no podemos expresar más que estupor, afirmó en su rueda de prensa diaria. El representante de la presidencia rusa señaló que, sin lugar a dudas, la situación linda con lo absurdo, por un lado, reconocen que se trata de un sabotaje deliberado y, por otro lado, deciden no continuar. La investigación, señal Peskov, añadió que, tomando en cuenta diversas filtraciones informativas y un conjunto de hechos que salieron a floto durante la investigación, es evidente que todo es bastante claro. Las pesquisas apuntaron a la implicación de sus más estrechos aliados. En las últimas horas se conoce que Ucrania se retira de la aldea de Latsushkine, al oeste de Abdydka. Poco más de una semana después de la retirada de Abdydka, en la región oriental del Donbass, las fuerzas ucranianas han abandonado una nueva localidad en esa zona del frente para reorganizar sus defensas ante la ofensiva de Rusia. Las fuerzas armadas de Ucrania se han retirado del pueblo de Latsushkine para organizar la defensa entre las localidades de Olrikda y Berdish e impedir más avances del enemigo, ha declarado el portavoz del Grupo Operativo Estratégico Tambria del Ejército Ucraniano, Dimitrol Joby, al Servicio Nacional Televisivo de Noticias. El portavoz militar de Kiev explicó que las tropas ucranianas repelen en las últimas 24 horas un total de 25 ataques rusos en el eje central del frente de Abdydka y otros 40 en el de Marinka, situado más al sur en la propia región de Donetsk. Y Joby explicó que se trata del mayor número de ataques lanzados por Rusia en los últimos días. Dimitro Kuleva desestima una posible escalada con Rusia para insistir a Alemania en la entrega de misiles Taurus. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, ha insistido nuevamente a Alemania en la entrega de misiles Taurus bloqueada la semana pasada por el Parlamento y subraya que el temor a una escalada del conflicto es infundada, como demuestra ha asegurado el envío de los tanques Leopard al frente. Según Kuleva, creo que después de la primera entrega de los tanques Leopard, ese temor se disipó. Desde entonces, el argumento de la escalada ha estado fuera de discusión, ha señalado Kuleva para desestimar. La explicación esgrimida la semana pasada por la Bundestag en una entrevista para la red de redacciones de Alemania. Pekín condena en las últimas horas las sanciones de Estados Unidos a empresas chinas por sus lazos con Rusia. China expresó su rechazo por las últimas sanciones que Estados Unidos impuso a varias empresas chinas con el objetivo de, según Washington, negar a Rusia los recursos necesarios para apoyar la guerra contra Ucrania. Nos oponemos firmemente a estas sanciones unilaterales. China y Rusia mantienen una cooperación económica y comercial normal, lo cual no está dirigida a ningún otro país ni sujeta a la interferencia de otras partes, dijo la portavoz de exteriores Mao Ning en rueda de prensa. Según Mao Ning, China continuará tomando las medidas necesarias para proteger firmemente los derechos e intereses legítimos de otras empresas chinas. La lección más importante de esta crisis es que la confrontación entre bloques no va a traer seguridad. China, como potencia responsable, seguirá jugando un papel constructivo para encontrar una solución política. Y ha mantenido todo este tiempo una posición justa y objetiva sobre la crisis en Ucrania, resaltó la portavoz del gobierno del gigante asiático.